Yeah, yeah Yeah Fuck that shit Quiero sumar Ando con todos los míos Jadana Ando pensando en mi flow Baby yo quiero to Mami yo quiero to Oh, oh, oh Nena yo quiero to Le muevo el to Nena ando con todos mis Flow y todos mis bro Con todos mis bro Nos quemamos un rojo Quitamos las nubes, nos calagure Mañana en New York Nena decime que está pasando Cuando yo me voy, dale que no sé Nena quiero quemar my weed Dale nena nos vamos a ver Dime nena que va a pasar Si yo me voy, si vos te vas Dale nena decime que Decime Nena decime que Te pienso todos los días Dale nena decime que Vamos a quemar my porquería Dale nena decime que La cuenta van a estar al día Nena te quiero, me quieres o no Nena te quiero, me quieres o no Oh, 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 oh